Consejos, trucos y tips para ahorrar batería en tu móvil Android. En primer lugar, hay algunas acciones que tenemos que evitar para ahorrar al máximo la batería de nuestro teléfono Android. Por norma general, lo aconsejable es que tengamos el brillo en automático. De esta manera se ajusta en función a la luz ambiente que hay. Pero si ya nos estamos quedando cortos de batería, lo mejor sería tenerlo en modo manual. De esta forma lo podemos ajustar a un nivel menor. Debemos tener de preferencia desactivado el modo Always on Display. Esto en caso de que tu teléfono te ofrezca esta función y tengas un panel LCD o un panel que no sea OLED. Lo mejor va a ser desactivarlo por la gran cantidad de batería que te va a consumir. En el caso de que tengas una pantalla AMOLED no va a ser necesario porque la mayor parte de la pantalla va a estar en negro. Y al ser una pantalla AMOLED, los negros se representan mediante píxeles apagados. Así que en el caso de pantallas AMOLED es una gran forma de ahorrar batería. De preferencia usar el mayor tiempo posible redes Wi-Fi y no datos móviles. Navegar con datos móviles nos va a generar un alto consumo de energía, pero pues obviamente no todo el tiempo podemos estar conectados a una red Wi-Fi. Así que cada vez que tengamos la oportunidad es mejor priorizar el uso de redes Wi-Fi en lugar de datos móviles. Sobre todo si se trata de red 5G, las cuales usan todavía más batería. Si no tenemos un cargador a la mano, debemos evitar a toda costa jugar a juegos con alta exigencia gráfica. Los juegos van a consumir obviamente más batería que una aplicación como Facebook, Whatsapp o Instagram. Y van a consumir todavía más si son juegos que requieren bastantes gráficos y bastante potencia del teléfono. Si no tienes un cargador a la mano o tu cargador no es de carga rápida, pues es mejor evitarlos. Vamos con algunos consejos que podemos aplicar todos los días para ahorrar más batería en cualquier Android. Debemos cerrar la multitarea cada vez que dejemos de usar nuestro teléfono. Todas esas aplicaciones que acabamos de usar se van a quedar ahí abiertas y trabajando en segundo plano, consumiendo recursos del teléfono. Entre estos recursos va a estar la batería. Para cerrar todas estas apps tenemos que acceder a nuestro menú de multitarea de nuestro teléfono Android y aquí cerraremos todas las aplicaciones. Además de generar un gran consumo de energía, también vamos a liberar memoria RAM, lo que va a causar que el sistema vaya más fluido. También debemos de activar el modo oscuro. Esto especialmente si tu teléfono te ofrece esta funcionalidad pero no cuenta con una pantalla LCD o una pantalla que no sea OLED. Te va a gastar demasiada batería. De hecho en los paneles OLED esta función ayuda a ahorrar bastante batería ya que como te comentaba al principio, en los paneles OLED el negro se representa por medio de píxeles apagados. Y por ende van a generar un gasto de energía mucho menor. El modo oscuro ya se encuentra en cualquier teléfono Android y lo podemos activar cuando queramos o lo podemos programar para que se active a una hora determinada y también se desactive a la hora que nosotros le pongamos. Cuando ya nos estamos quedando sin batería es recomendable que activemos el modo ahorrar batería. Este modo va a impedir que haya procesos trabajando en segundo plano que gasten demasiada batería. Va a cerrar aplicaciones, va a evitar que nos lleguen algunas notificaciones y va a ayudarnos a extender lo máximo posible la batería. Eso sí, solamente úsalo cuando ya te estás quedando sin batería, no lo tengas activado todo el tiempo. También te recomiendo que verifiques qué aplicaciones son las que están usando más batería para que en base con esta información puedas tomar alguna decisión. En el apartado de batería de cualquier teléfono vas a encontrar una lista ordenada de mayor a menor de cuáles son las aplicaciones que gastan más batería y cuáles son las que gastan menos. Podrías toparte con alguna sorpresa en esa lista. En caso de que encuentres alguna aplicación que está gastando demasiada batería y que no la usas con tanta frecuencia puedes considerar desinstalar esta aplicación. Otra alternativa que también tienes es limpiar la caché de esta aplicación o borrar todos los datos de la aplicación. Sobre todo con esta última opción ten cuidado porque si lo haces se va a borrar toda la información que hay en esa app. Nada más encender tu teléfono hay muchas aplicaciones que se inician junto con otros procesos. Esto no siempre es bueno porque hay muchas aplicaciones que se inician que no necesariamente vas a usar en ese momento o que simplemente no es necesario tener activadas. Se trata del inicio automático y te recomiendo que entres a esta función dentro de tu teléfono Android y verifiques que no tengas demasiadas aplicaciones seleccionadas aquí. Porque obviamente va a causar que se gaste más batería. Lo que yo te recomiendo es que aquí tengas únicamente lo más importante como puede ser WhatsApp o Google Fotos. Impedir que todo el tiempo se nos estén actualizando aplicaciones en segundo plano es fundamental para ayudar al ahorro de la batería. No es realmente bueno que todo el tiempo estén aplicaciones actualizando en segundo plano. Es por ello que te recomiendo que vayas a la Play Store y en los ajustes de la tienda de aplicaciones desactives las actualizaciones automáticas. Se van a dejar de actualizar las aplicaciones automáticamente y ahora tú de vez en cuando puedes entrar a la tienda a echar un vistazo y actualizar todas tus aplicaciones. Lo mismo puede suceder con las actualizaciones del sistema. Podemos hacer lo mismo para que no todo el tiempo busque actualizaciones en segundo plano. Lo que no sucede con tanta frecuencia realmente del sistema llegan cada tres meses que es el parche de seguridad correspondiente. Otras pequeñas acciones que podemos tomar para ahorrar batería es por ejemplo desde los ajustes configurar el tiempo de encendido de la pantalla. Establecer un tiempo mínimo para evitar dejar la pantalla encendida durante mucho tiempo. Podemos también desactivar la sincronización automática de cuentas y de aplicaciones. Esto no es tan recomendable porque puede que olvides sincronizar tu información y pierdas ciertos datos. Pero si lo que de verdad te importa es ahorrar batería puedes probar desactivando esta opción. Otras dos cuestiones muy facilitas que podemos desactivar es la vibración de las notificaciones. Se va a dejar de vibrar el teléfono cada vez que nos llega una notificación. Y la otra es desactivar el asistente de Google por medio de voz. De esta forma no va a estar activado el OK Google todo el tiempo y vamos a seguir ahorrando batería. Para desactivar el asistente de voz si está un poquito más enredado porque no es dentro de la aplicación de asistente de voz sino que tienes que buscar la aplicación esta de Google que es como un buscador. Aquí adentro vas a ir a tu foto de perfil y luego irás a la configuración. Vas a buscar hasta abajo la opción que dice asistente de Google y luego irás a Hey Google y Voice Match. Ya aquí adentro finalmente vas a poder desactivar el Hey Google y quitar el Voice Match de más dispositivos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!